Bueno, lo tenemos al doctor Fernando Carvajal, diputado nacional, para charlar con vos. Lo saludamos. Fernando, ¿cómo te va? Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal y termina? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Hay un... A ver, nosotros vivimos la vida todos los días, la vida cotidiana, pero a nivel nacional se está gestando una crisis económica realmente que puede llegar a ser terrible, ¿no? Es decir, ¿hay conciencia en el gobierno, en el presidente, en la gente que hoy tiene la responsabilidad de gobernar? ¿Hay conciencia de la gravedad de la situación económica, Fernando? ¿Vos qué te parece? Yo creo que no, no hay ninguna conciencia y no es una opinión, sino que es la conclusión lógica que surge de las acciones que desarrollan los integrantes del Poder Ejecutivo, tanto el presidente como la vicepresidente, como los ministros y, debo decir, también muchos legisladores. Es decir, hay un alejamiento respecto a lo que es la realidad que es notable y es evidente. La visita, por ponerle algún nombre del presidente en el día de ayer, para atacar la Constitución, para atacar las instituciones que hizo a la provincia de Jujuy, para ir a pedir que liberen a una persona que es una delincuente, que está presa por corrupción, por violencia, por integrar una organización mafiosa que se apropió de fondos públicos, denota, por un lado, el nivel de alejamiento, denota también la falta de decencia que tiene el presidente, porque es inadmisible esta defensa desde el punto de vista político, y además demuestra el menosprecio por la Constitución Nacional, cuyo artículo 109 le prohíbe, de forma expresa al presidente, meterse en causas judiciales. Y, Jato, la Constitución es un texto legal relativamente breve, tiene poco más de 100 artículos, y, sin embargo, hay un artículo de esos que se dedica exclusivamente a decirle al presidente lo que no puede hacer en relación a las causas judiciales, que es meterse en una causa judicial. No puede incluirse, interesarse, y esto es exactamente lo que está haciendo el presidente, con la gravedad que no son unas, sino son varias, porque Milagro Sala está condenada en varias causas de la justicia provincial, tiene también causas en la justicia federal. Entonces, es una situación de escándalo, por un lado, desde la perspectiva institucional, y desde la perspectiva del buen gobierno, también un abandono flagrante de sus obligaciones, cuando, como bien vos decís, en todo el país hay una sociedad que está sufriendo la incapacidad de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de hacerse cargo de la grave situación económica. No hay gasoil, sigue sin haber gasoil, la inflación está desbocada, los dólares no aparecen, entonces, en una situación de enorme tensión social, este presidente, entre comillas, lo único que hace es dar de escalado de institucional, entonces, casi una actitud suicida la que está teniendo. A ver, cuando vos decís que el presidente no puede intervenir, él, cuando va y dice, esto es injusto, el milagro está mal condenada, ¿él está interviniendo con su autoridad de presidente en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial? Sin ninguna duda, sin ninguna duda está abriendo juicios de valor sobre sentencias judiciales que están firmes, cuyo objetivo es deslegitimar esas decisiones judiciales. Él no puede opinar, se lo prohíbe expresamente la Constitución, no puede, no puede hacerlo, lo tiene prohibido, un ciudadano común puede sí opinar, un abogado puede pensar, decir esta sentencia está bien o está mal, no hay ningún problema, pero no el presidente, el presidente no lo puede hacer, esto hay que entenderlo, él no es un ciudadano común. Fíjate lo que vamos a leer para los ciudadanos, en ningún caso, nunca, en ningún caso, el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, arrogarse quiere decir tomar el conocimiento, él está haciendo eso, se está metiendo en una causa, o restablecer la fenecidad, es decir, esto protege a cuando una causa está terminada y ha sido absuelto un ciudadano que el presidente ya no, no vení y condenalo a él. Eso no lo puede hacer el presidente. Entonces, fíjate, esto está en qué, ¿por qué está en el artículo 109? Porque está dentro del capítulo del Poder Judicial, es para preservar la independencia de los poderes. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a este presidente? Que no conoce la ley, que supuestamente es profesor de Derecho y en plena pandemia nos tenía todos encerrados y él estaba organizando fiestas. Bueno, entonces la verdad es que este es el nivel de escalabro institucional a que nos está dando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Gilles Dufran, que son esta cadena de irracionalidades y locuras a que los formoseños estamos sometidos, el conjunto de los argentinos estamos sometidos. Por otro lado, tenemos situaciones como esto de que no tenemos gasoil, de que no tenemos, de que el dólar se dispara y que tenemos situaciones realmente muy extrañas, ¿no? Formosa encabeza, Fernando, encabeza la venta de gasoil. Es la provincia que más aumentó el consumo de gasoil en el último tiempo. Mientras que acá nomás en el Chaco, en el Chaco que tiene una producción tan mucho mayor, una producción agrícola mucho mayor, bajó el consumo de gasoil. ¿Qué nos está pasando? Es decir, ni siquiera tenemos un control mínimo de lo que pasa en la frontera, porque el gasoil lo están llevando de contrabando y en Clorinda, los clorindenses no tienen gasoil. El ministro de Seguridad es Aníbal Fernández, ¿sí? Creo que eso dice todo. O sea, acá hay una política de no seguridad y hay una política de protección hacia las organizaciones criminales. Esto está muy claro. Esto hace visuales de que las fuerzas de seguridad quieran o puedan siquiera actuar para poner freno a todo este tipo de organizaciones criminales. No tengan ninguna duda de que todo gran volumen de ese gasoil está yendo para el Paraguay. Esto está sucediendo, lo sabemos todos. Lo que pasa es que claramente las fuerzas no intervienen porque o hay órdenes directas o se sabe que no van a tener ningún tipo de respaldo porque esto no es una cuestión de contrabando hormiga, no es una cuestión de los hermanos de Asunción que vienen a pasar un fin de semana de Formosa y llenan su tanque, que esto está dentro de lo normal y que es lo mismo que nosotros decíamos cuando allá estaba un poco más barato y bueno, pasábamos el fin de semana en Asunción y antes de salir llenábamos el tanque. Esto es parte del centro normal. Acá lo que está habiendo claramente son organizaciones criminales que están realizando enormes negocios con complicidad del Estado o incapacidad. Pero digo, reitero, Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, ¿qué otra cosa puede esperar que una fiesta de contrabando y narcotráfico? No es esperable otra cosa. Y sobre todo esto, encima, si faltara algo, está esta situación del avión iraní con los venezolanos. Ayer veíamos a Lilita Carrió decir, advertir, de que las situaciones de geopolítica que se generan con el conflicto entre Rusia y Ucrania o entre la OTAN, Estados Unidos y los rusos va a tener repercusiones y la está teniendo por la injerencia rusa en Venezuela, en lo que se llama el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina. Y ella dice que gente que opera en este mundo del espionaje y de la influencia ilegal de Ciudad del Este han ingresado a Argentina a través de un campo atendé, de un campo de Gildo Infrán en Formosa. Esto lo dijo Lilita Carrió. Bueno, Lilita suele tener información debería ser investigado, pero a ver, hay que ser consciente de que Formosa ha sido utilizado durante todos estos años como por el gobierno nacional y por eso lo defienden tanto como una fuente de financiamiento. Acá es muy fácil robar. Acá es muy fácil robar. Por eso De Vido venía tan asiduamente a Formosa. Porque acá es muy fácil robar porque como no hay controles, no hay ley de acceso a la información, no hay poder judicial que controle, entonces es un lugar fantástico. El flujo enorme de fondos que ha tenido Formosa en los últimos años también se explica desde la matriz de corrupción. ¿Dónde van a ir los corruptos a delinquir? ¿Dónde hay jueces que controlan o donde hay jueces que están todos haciendo la veña cuando pasa el gobernador? Bueno, van obviamente a donde pueden afanar sin que nadie los persiga. Por eso ha habido el flujo de fondos que ha habido acá, de lo cual algo ha quedado y la mayoría se ha ido a los bolsillos de los de siempre. Así que, por supuesto que esto a nosotros no nos sorprende en absoluto y seguramente en algún lugar habrá que investigarlo. Acá claramente nadie lo va a investigar, eso lo sabemos como pasa. Mientras siga subsistente el régimen no hay ninguna posibilidad de que se avance con investigaciones de este tipo en el ámbito de la provincia. Vamos a tener que derrocarlo a este régimen y recién ahí tendremos que empezar a la etapa de la justicia y el castigo a los de tu cuenta. ¿Qué ves como prioridad desde Formosa, como un representante de Formosa, ¿qué ves como prioridad ante esta situación? Porque, a ver, yo miro lo que hace el gobierno, ¿no? El gobierno de la provincia. El gobierno... Hace circo, ¿no? Claro, pero un circo, un circo, un circo obsceno porque vimos la fiesta de la provincialización que fue como un pre-lanzamiento de la candidatura a gobernador de Gildo Infrán porque toda la gente que desfilaba, desfilaba haciendo la B con fotos grandes de Gildo, como si Gildo hubiera hecho la provincialización hace 67 años. Gildo no había nacido cuando Formosa fue provincia y sin embargo todo el acto, todo el desfile, todo el... fue una exaltación de Gildo como si Gildo fuera la provincia de Formosa. Sí, sí, es un recuerdo muy claro de la Italia fascista de Mussolini, ¿no? A mí me trajo recuerdos muy claros por la puesta en escena pero también por el mecanismo, ¿no? Es decir, vos sabés que todo, no digo todo porque seguramente hay un grupo que fue convencido pero yo creo que por lo menos el 80 o el 90% de las personas que estaban ahí estaban obligadas a ir. Hay infinidad de mails, de correos de WhatsApp, de todos los sindicatos, todas las organizaciones que controla el gobierno con amenazas veladas para todos y cada uno de los empleados públicos de que había que ir a los clubs, a las comisiones de todo tipo, todo lo que controla el gobierno que es casi todo obligándolos a ir bajo pena de ser echados, perseguidos, castigados, etcétera. Así que claramente esto fue una puesta en escena de tipo fascista y con esta exaltación, ¿no? Obscena de quien ya ha dejado de ser gobernador para convertirse casi en una deidad, ¿no? Un dios al que hay que ir a rendirle pleitesía. Bueno, en este nivel de degradación está el sistema institucional de la provincia. En dos palabras, Fernando, ¿qué puede rescatarnos a Formosa o al país? ¿Qué puede rescatarnos en medio de esta crisis? ¿Dónde ves vos que está la salida? Yo creo que la única salida a todo esto está en la dignidad del pueblo argentino y en la dignidad del pueblo formoseño. Honestamente, me parece que es la ciudadanía de Formosa y del país la que tiene que rescatarse a sí misma. Yo, como dirigente político, asumo mi cuota de responsabilidad. Estamos haciendo el esfuerzo de tratar de dar un mensaje en medio de esta crisis de paz, de contribuir a la paz social, de contribuir a la estabilidad institucional, pero está claro que el gobierno está absolutamente cerrado y va a ir profundizando cada vez más el modelo autoritario y de concentración de poder, tanto en el orden provincial como en el orden nacional. No veo, honestamente, de que haya ningún sector dentro del gobierno que esté pensando en hacer las cosas de manera diferente. Por lo cual, honestamente, me parece que va a tener que ser el pueblo a través del próximo proceso electoral el que va a tener que rescatarse a sí mismo y si no, honestamente, hay que estar preocupado por el futuro institucional de nuestro país. Pero yo, honestamente, tengo esperanza porque también vislumbro que a medida que el gobierno se pierde la compostura, se hunde cada vez más en el barro, creo que los ciudadanos cada vez también toman más conciencia de la importancia de su rol y si bien en el caso de Formosa hay mucho miedo, creo que también va a haber la inteligencia para que muchos de los que fueron obligados a chupar frío en ese acto donde nuestros niños estaban sufriendo frío abajo de la llovizna, creo que los padres y sobre todo las madres de esos niños son los que van a encabezar la rebeldía para sacarnos estos gobiernos de encima y creo que esto va a pasar. Entonces, tenemos que hablar también, Fernando, de lo que va a empezar el año que viene que es el turno electoral y qué oferta electoral le va a brindar o presentar la oposición a los formoseños. Vos hablaste el otro día de que, por ejemplo, si Naydenov se presenta como candidato a gobernador y hace falta que vos juegues, te presentes, te, digamos, encabezes una lista municipal, estás dispuesto para que Formosa pueda realmente dar ese paso de cambio. Sí, y creo que esta misma actitud tenemos que tener todos los dirigentes, me parece que no es un momento de mezquindades, sino es un momento de responsabilidades y de asumir desafíos y esto requiere compromiso, compromiso quiere decir estar dispuesto a dar las peleas que haya que dar, pero también exige renunciamientos y ser consciente de que ningún cargo ni ningún espacio de lucha de trabajo es más o menos importante que otro. Yo hago una convocatoria a todos los sectores de la oposición, a todos, a quienes integran juntos por el cambio y a quienes todavía no lo integran pero tienen que estar en un gran frente opositor, es de que nos jugamos el futuro de la provincia y nos jugamos el futuro del país y en consecuencia no hay margen para aventuras, no hay margen para personalismo, hay que generar una mesa amplia de consenso y después tendremos que buscar los mecanismos para decidir democráticamente con sentido común y con una visión histórica quienes son los que mejor, los mejores hombres o mujeres que mejor van a dar la lucha electoral contra el régimen y en base a esto tomar las decisiones y ratifico lo que dije a mí el lugar de lucha que tenga que estar el lugar de exposición que en esta provincia ser candidato si bien es un honor también hay que decir que es una carga porque hay que estar expuesta a las persecuciones del régimen a las operaciones sucias a todas esas páginas que maneja y banca el gobierno para atacar a la oposición etcétera etcétera entonces hay que estar dispuesto a soportar todo eso hay muchos que estamos dispuestos a hacerlo y dar esta pelea que es por el futuro y es por nuestros hijos y por nuestros nietos el otro día hubo un posteo que a mí me impactó fuertemente tuvo muchos comentarios de esta joven del Colorado que estaba en Ushuaia y expresaba que bueno llegó y a tres semanas estaba empezando su trabajo con mucha ilusión y daba una frase muy fuerte que era decía váyanse de Formosa y bueno generó un enorme debate social muy interesante por cierto y bueno por supuesto que uno lo entiende y acompaña la decisión de esta joven formoseña que tuvo que irse porque acá no tienen opciones de trabajo pero atrás de eso hay el enorme dolor de decenas y miles de familias formoseñas que han visto como sus hijos se van que saben que cuando se van sus hijos sus nietos que todavía no nacieron se están yendo también de alguna manera y esto causa un enorme nivel de angustia totalmente los que se van a veces están contentos pero muchos yo leía los comentarios de la gente y muchos que se fueron y te expresan la nostalgia y las ganas de volver a alguna vea Formosa y lo que implica poder vivir en el lugar donde uno nació donde nacieron nuestros padres o quizá donde están enterrados nuestros padres entonces todo ese dolor social que está causado por este gobierno que tomó la decisión política de destruir el aparato productivo para que seamos todos empleados públicos y poder apretarnos para que vayamos a un acto de provincialización eso es el régimen de Jiglin Frank entonces la verdad es que estamos en un momento bisagra de la historia pero yo tengo una enorme y profunda confianza en el pueblo formoseño creo que en el 21 en el 20 y en el 21 cuando el autoritarismo nos llevó a esta locura que fueron las medidas de la pandemia hubo una reacción social y creo que ese germen está madurando y está creciendo dentro de de la sociedad formoseña y me parece que el año 23 va a ser el gran momento donde la sociedad formoseña se va a parar en su historia y vamos a dejar atrás esta historia negra de lo que fue el proceso de indismo y vamos a comenzar a construir la formosa del futuro tengo esa profunda convicción de que eso va a pasar que hay corrientes subterráneas en la sociedad hay madres que hablan que hablan con sus parientes jóvenes jóvenes que se cuestionan y que dicen que esto ya no puede ser y esa potencia social yo creo si los dirigentes opositores tenemos la actitud generosa de construir un frente amplio se va a ver en el resultado electoral creo que ese es el desafío que tenemos gracias gracias Fernando un abrazo Gabriel gracias hasta luego Fernando Carvajal diputado nacional bueno lo escucharon la salida la salida está en manos de la gente la salida la salida